No me digas que ahora te extraña, pues yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo razón y motivo No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, al sentirte el maldito divorcio Porque yo no he dado el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, tengo espalza de sobra, lo sabes Si algún día me dijeran mis hijos, que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen, que vivimos muy enamorados Y en tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he deseado Porque yo no he dado el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, tengo espalza de sobra, lo sabes